2 2 3 5 5 7 7 8 9 10 10 10 10 12 11 12 12 12 13 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 23 24 26 28 28 28 Ata sur, tío No Ah, que era, era el No me jodas Como si fuese en showdown, ¿no? Y no Era en el tema de Claro, ahora lo estoy viendo, está todo en morado y tal Y está jugando en En mega brawler Madre mía, madre mía Esos son de los peores que hay, tío Que te encuentres un, un, alguien que hace De mega brawler y tiene un compañero Que no hace nada, tío Que hace tipo encender directo y a la misma tarde Muchos de nosotros, que grande están, tío, que grande Aquí estamos, tío, aquí estamos Oh, con multi, perfecto ¿Qué podría pasar? Golito Podría ser, ¿eh? Podría ser Me ha pasado Lo peor es que me ha pasado, tío Joder Qué dolor Te quedas así con cara de subnormal Con la plata y diciendo ¿Qué hago ahora, tío? ¿Qué hago ahora? Pasa mucho esa mierda Yo, de verdad Están muy bien hechas estos vídeos Están muy bien hechas A ver, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? A ver Está muy bien hechas, tío Este tío se curró a los vídeos La verdad Este tío Se me hace el like Se me hace el like Casi todos los vídeos de Vlad Los hemos visto, ¿eh? Casi todos Y me parecen buenísimos, tío Me parecen tan reales Por eso me hacen gracia Me ha pasado, ¿sabes?